Los cambios A partir de ahora retomo por completo el control de la policía Se suprimen todos los putos departamentos que habían hasta la fecha La RTD ya no existe La he mandado a tomar por el culo Las evaluaciones a tomar por el culo Absolutamente todo lo que habéis conocido hasta la fecha Se va a la mierda ¿Alguna pregunta? No señor, no señor Yo me había dado cuenta porque ha sido desaparecer la RTD Y yo ascendé Eso es el destino El destino, ¿no? El destino es como voy a poner a cuatro a tu puta madre Viver Ese es el destino Mi enorme polla en el coño de tu puta madre Escuchadme con mucha atención Hasta ahora Habéis sido unos chupapollas Todos Unos comepollas De atraco en atraco Haciendo el gilipollas Negociando de la misma puta manera Haciendo las mismas persecuciones de mierda Siempre haciendo las mismas putas mierdas Quiero que ahora os comportéis como maderos ¿Alguien no ha entendido lo que ha dicho? Negativo, todo entendido, señor No quiero robots Quiero policías ¿Ha quedado claro? Sí, señor Sí, señor ¡No soy goneras! ¡Sí, señor! Te entero que me dejas sordo, coño Muy bien Y por otra parte Recordad Esto es una familia Y aquí prevalece el compañerismo No quiero metemierdas No quiero sapos No quiero tonterías ¿Qué gafas? Por supuesto, señor ¿Pero nuevo o qué? Negativo, señor ¿Qué coño eres? No me suena tu puta cara de mierda Barbudo ¡Ah, coño, barbudo! Es verdad Esa cara de mierda Esa puta cara de galleta Bien He ascendido a unos cuantos Que llevaban Tres putos meses siendo alumno Los demás Creo que no sabéis Ni nadie os ha explicado ¿Qué coño es ser un oficial? Ni primero Ni segundo Ni tercero Así que yo mismo Os lo explicaré Pero en otra puta ocasión ¡Green! No te motives tanto Que desde que ha venido El puto chino de mierda Darte un anillo Has vuelto loca ¿Ha quedado claro? ¡Sí, señor! Deja de gritar Deja de gritar Puto imbécil de mierda Perdona, perdona Bien Demostradme que valéis como maderos Y progreséis Vais a progresar Si no me lo demostráis Os voy a ir Metiendo strikes Os voy a joder La puta vida Os voy a amargar Y esta vez Si que voy en serio De verdad Romped filas A la orden, señor Siempre fideos Siempre fideos